A partir del 1 de octubre se permitirá el ingreso a nuestro país de turistas extranjeros. Es un paso muy importante, un primer paso muy importante en el proceso de apertura de frontera. Están sujetos a restricciones sanitarias como la prueba PCR negativa o una cuarentena de 5 días. Tienen que tener un pase de movilidad, además, acreditado. Están todas las condiciones ya dispuestas y esperamos que eso signifique un mayor atractivo para volver a Chile como turista y disfrutar de lo que el país ofrece. Gracias. 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 Gracias.